Tenis Trae tenis Trae tenis No se oye Que no se oye Trae tenis Tenis Pero yo traigo chanclas Oye, de hecho me ha dado una curiosidad El nopalero lo voy a descubrir hoy Trae tenis Pues ahora que eres chancludo No, no lo eres No eres el nopalero chancludo ¿Qué? ¿Qué? Pues me di la vuelta por el otro lado La próxima vez ¿Cómo van a mi nopalero? Tres tenis, tres tenis No, trae chanclus Tres tenis No se oye, tres tenis Creo que te equivocaste Porque tú no eres el señor de los tenis El señor de los tenis está allá Aquí vienen nopales Y allá vienen tenis Entonces me equivoqué de nopalero No se oye, tres tenis Me equivoqué de nopalero Creo que es el señor de los tenis Ahí es